Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día lunes 13 de febrero de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0677 y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas luego de quiebre de este canal alcista, contra el cual se movía el precio que finalmente venció el viernes y donde llegó al mismo mínimo que había tocado anteriormente el día 7 de este mes, en 1.0665, primer soporte seguido de 1.0630 y 1.06, al alza 1.0705, 1.0760 y 1.08 son las máximas del día 9 y mínimos del día 31 de enero con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos o en algún nivel de agotamiento estocástico, necesita el precio superar ahora en zona de 1.0705 para cambiar el actual sesgo bajista, algo que no le va a ser fácil, y en cuyo caso además se formará una línea de tendencia con un punto de apoyo en la zona de 1.0735 proyectada a las próximas velas de 4 horas. En tanto, la libra estandina cotiza 1.2057 ante el dólar y una tendencia que se prefiera a la baja en el gráfico de 4 horas, con soportes 1.2030, 1.1995 y 1.1960, al alza 1.2105, 1.2150, 1.2190. Medido con Fibonacci el último movimiento alcista, el precio se detuvo en un 61.8% de la baja anterior, pero todavía no logra recuperarse y los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, pero también con algún nivel de agotamiento en el estocástico, si cotiza es que brinda la señal alcista, por lo que el quiebre de 1.2110 podría cambiar este sesgo y favorecer a la moneda vital. El dólar 100 cotiza 131.36 y la tendencia lateral del gráfico de 4 horas, con soportes en 1, en 130.90 y 130.35 al alza, 132.050 y 132.40. El precio se ha movido en un rango de precios, en un rango de bastante estrecho, pero con este mínimo que salió justamente de esta lateralización que presenta el par en las últimas sesiones y los indicadores justamente se mueven en torno a este movimiento lateral, con un momento de RCI en sus líneas medias, estocástico al alza, y con un precio que superará ligeramente la media móvil simple de 20 periodos. Mire cómo, vamos a poner acá las bandas de Bollinger, están muy, muy chiquititas, muy chiquititas, como ya había pasado en los últimos días de enero, y esto significa que hay poca volatilidad, que la amplitud de precios es escasa y que, bueno, tiene que salir de este movimiento para justificar y definir una tendencia. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1,33.42, triple techo en esta temporalidad de 4 horas, que favorece ahora el lunes, con soportes en 1,33.20 y 1,32.95 al alza, 1,33.95, 1,34.25, lejos quedan estos máximos del día 6 de este mes, en la zona de 1,34.75, algo más cerca, 1,34.50. Los indicadores favorecen en todos los casos una caída de precios, un fortalecimiento adicional del lunes, que podría buscar por lo menos este soporte en las primeras horas del lunes. Finalmente, el dólar canadiense, 0,69.19, y la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, con soportes en 0,68.90 y 0,68.55. En dirección alcista, 0,69.50, 0,69.80 y 0,70.15, los máximos del día 9 de este mes, con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas, para este lunes, anticipando lo que puede ser una nueva caída del precio del dócil durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones y además, un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.